buenos días amigos y bienvenidos a otro día con nuestra familia amigos hoy me toca la limpieza son las 7 32 bueno se va mal como 10 minutos adelantados son las 7 22 de la mañana este hoy me toca la limpieza de los dientes amigos miren mis dientes como están ahorita también feo da tan amarillas y tan sucio mira no no se mira bien bueno tan sucio ya como ustedes ya saben ya me quitaron las muelas del juicio ya me empastaron también la muela que va acá atrás aquí está no no se mira ahorita pero esa ya me la empastaron ya no me falta la limpieza o sea todo toda la limpieza que por todo lo sucio que tengo pero ya me había quitado el dentista lo pesado primero y luego me dijo reposa dos semanas y luego ya vienes para limpieza eso ya pasaba dos semanas todavía si me sangra un poquito la del juicio o sea porque tengo los pozos como que si me estaba cerrando ya este poco a poquito este se está tardando más porque esta muela el juicio estaba más grandota está bien así gordota y es la que se está tardando más en en sanarse esta ya casi ya 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 se sanó porque ya no se mete comida por dentro y todo me dieron un tubito que me lavara así cuando me lavará los dientes que la gas y te sale la comida que se trató ahí en el pozo a pero está todavía siento que todavía se me se me atora poquita comida acá y a veces no me dice nada no no creo pero así es el before el antes se va a mirar igual a y ahorita vamos a ver cómo se mira el después amigos y ya salí del dentista ya salí del dentista amigos me dijo cuando fue la última vez que te hiciste la limpieza y no le dije nombres más de 15 años y me estaba rascando todo postolo lola como se dice como esa madre que está pegando los dientes que se está haciendo feo y me estaba rascando después de molido y un feo no me vuelvo a esperar 15 años porque si soy bien sensible yo cuando me lavo los dientes yo yo sangro mucho soy bien sensible de las sencillas en sillas no sé cómo siga y esta vez que me lo limpió sangre bastante eso no me lo veo ayer en la casa les enseño como me cagan los dientes amigos no sé si se acuerdan de estos de estos libros son bueno yo los tenía en lo que era de primero a quinto que era el libro de spelling este a nosotros nos lo daban y estos ustedes yo sé que ustedes hicieron este estos tipos de exámenes en su escuela es donde te dice la maestra todo estas palabras y luego las tienes que agarrar bien y luego estas son como bones si son bones eso también dice esta ya no sé si miren ya estas son sus palabras ya le le hice su examen este hoy es viernes pues él le toca examen y y vamos a ver cuánto se sacó janeisi este ok vamos a ver vamos a ver seeking aquí estás así se escribe let me see where is that aquí oh good job ok ok y exes on the one side you got wrong ok ok what does it say here mmm decided decided let me see porque aquí se mira i don't want to be rude pero a ver dónde has decided aquí yo sé que te ha escribido mal let me see where is that it's d e c i d e i d e i you did it like like wrong so no ya con esto ya va un cincuenta ah no muere si trescientos cuarenta y seis minutos más tarde a ver mira aquí vas a poner cuántas preguntas eran veinticinco si cuentan las de estas pone aquí mira veinticinco veinticinco y luego aquí cuántas se sacó mal ajá si cuenta los boneses si todos ok y así está bien entonces ajá no manches no es cierto yo Naci you ready? yes how many do you think you got wrong? seven seven? oh how did you know? you got a 72 esa es mi hija yo pasaba hasta 69 no Naci este what's going on? you got seven wrong why did you get so many wrongs? mira es que no es que aquí como aquí en una se equivocó por ejemplo ¿dónde está? aquí está sheltered? sheltered se le olvidó una r ajá en la i en la i otra vez ¿verdad? ajá porque es sheltered ajá and decide is the d and then i ajá aquí y luego delivered se le faltó la e ajá era con una s no una 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 you put a z and then aquí where is it? portraying también ajá lo anticipated se escribe no anticipated con la con la c y ella la puso con la s anticipated es anticipated pero ajá era con una c así yo me grabo las palabras anticipated así pero no sé cómo se las graba ella ajá pero llevas así ¿tú se las leíste bien? sí, ve ¿está bien? sí no ¿qué mejor es menso? no, porque claro no no, así yo me grabo mis palabras pero no se las digo así anticipated no, para decir todo ¿qué? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué pasó? bueno, Dory I... it was kind of weird how I was saying it I had to... ¿ya ves? ¿qué was I saying wrong? no, no no, like I had to keep wait thinking I kept hearing his words all the time I was like this like which one? ¿cuál estás diciendo mal? which one? maybe rising say it rising rising yeah es que se ve como que dices con Z what? rising rising did she get it wrong? rising did she get it wrong? what about decide 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 este sheltered I said sheltered she forgot the R rising este ¿cuál es? esta que es? ¿qué escribió ella? deserved deserved it's like serve how do you write so? delivered ¿cómo les va a decir mal? portraying antecipated entonces el maestro se la sacó mal no, yo no me saqué nada más ¡dice! 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 yo pasé con diez matemáticas pero mejor esta se vio como S la ecuación como Z es así it was just rising everything else sound corto pero i mean See still past, no? yeah, that's ok it's good but you could do better por que en otros exámenes dices saca todas bien menos como una o dos mal y esta vez siete that's a lot Janayisi and you said you had studied remember you told me study more no es tu nombre? no, no es esta no, no es esta no, no es esta estas eran las que tuvimos que ordenar para ponerlas en la cama de la cama mira, hay un tipo, ¿cómo? cuidado, así dejo ¿ya? es seguro, es en la parte de la cama ¿ya? es en la parte de la cama ¿qué es? no, no, no no, no creo que importa, porque entonces no voy a poder verlo no se puede oh, no se puede bueno, ahí está es que vendían dos diferentes tipos de mira, está toda rompida de un lado también de acá está rompida anyway, va a ir en la parte no pesa nada, ve miren, ahí pueden ver todos los palos que tiene los que? los palos que tienen dentro de las maderas ¿cuáles vamos a poner primero? en este ¿cuáles está más? a ver, llené así ok yo pensaba que iba a ser la de cuna toda una una caja, es que venden box springs venden box springs que están más grandes, pero este se miraba no sé, me usó más este porque no se mira muy thick y... no sé, homie no quiero quebrar el... romper el coche uy, ni le seguimos en la desk, right? no ¿que la armamos? bueno, que la armé no no ay, 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 ay ¿qué? ¿así? agregamos con que entre la caja el lado ok, hay que la va así este lado va para abajo entonces ahí es donde paro ok que el cargale tú así como un colchón así ahora, espérate vamos a meter la de puro bajo ok ok ahí está ¿sí le cabe o no? ok, eso oh, wait ¿sí cabe? a ver dale para abajo a lo mejor ahí está ah, ok ¡eh! mira ahí está ¿así? ahí está ahora esta para que no se mueva para abajo ¿qué? esta, el colchón ok, ahí voy no, para que no se mueva ok, vamos a ir, vamos a ir ¿sí? trata de centrarlo uy mira ¿eh, mero? creo que ahí está ¿eh? uno ah, no nos centramos wait ¿esto qué? oh, no, es que topa, babe o sea, fuerza sí va a topar oh, yeah no, así, nada más, así, ya ahí está ¿ya? ajá ahí está ahí está mira, babe yeah ahora sí, a ver, si ya me acuesto ¿cómo se siente? indiferente a ver oh, yeah ya no se siente antes se sentía como que te empezabas a sumir muy squishy muy sumido muy squishy y ahora se siente más dura yeah está bien Janaisi, your bed is ready ¿dónde es Janaisi? es el escritorio de ah, miren, esto es el escritorio nuevo de Janaisi nada más que sí, faltan decoraciones y todo pero ahí está, mira ya, sí, mira it looks so good ¿qué? ¿qué? está cargando su micrófono esta es su lamparita y todo mira, Janaisi, déjame ver ¿qué me parece? ¿qué me parece? ¿qué me parece? ¿qué me parece? me parece que vas a poder una caja, o sea, una caja caja como de... No, es que sí me iba a hacer primero, pero I was like, es que hay esas que están más salgaditas y se miran... ¿Cuestan lo mismo? No, creo que las cajas, no sé. Estas costaban 69 en rooms to go. ¿Y las cajas cuánto cuestan lo mismo? No sé. ¿Ce un dólar o no? Creo, alrededor. Estos son los mismos precios. Cuesta lo mismo, nada más que esta es más delgadita. ¿Y ahí es que siente mejor? Sí. Es mejor, ¿verdad? Me gusta. Sophie, ven aquí. ¡Hurry, hurry, hurry! ¿Quieres ver tu ropa? No, no sé cuál es lo que quiero en tu mesa. Solo lo ponen a la puerta. Bueno, tú puedes moverlo si quieres. ¿Ok? ¿Ya le pusimos todo en el cuarto de Sophie? ¡Como! ¡Como! ¡Es tan bonito, ¿verdad? ¿Ya le pusimos también en el cuarto de su cama? ¿Lo en tu cama? ¡Ya! ¡I también le pusimos todo en tu cama. Esta es la que acabo de dedicar también. Era para su cama, pero I think that looks pretty right there. You can put it over here if you want to switch it. Put that one on your chair and that one on your bed. But there it is. And I put your books already over there. In the bottom. First of all. It looks good. Y todavía tiene mucho espacio. You still have a little space, ¿verdad? Look at all this. You still have all the space here. All the space over there and here. No se mire tan chiquito su cuarto. Pensé que sí se iba a mirar chiquito, pero no, se mire bien. ¿Verdad? Sí, se mire tan perfectamente en el cuarto de su cama. Bueno, amigos, acabamos de envolver unos regalos. No puedo hablar muy recio porque... ¿Qué horas son ahorita? Es la 1.47 de la noche. ¿Cómo se dice? ¿De la noche o de la madrugada? De la madrugada. Bueno, de la madrugada. Y estábamos... ¿Les enseño? Sí. Oh, my gosh. Llevamos la mitad y mira lo que nos falta allá. Oh, my gosh. No, no, no nomás son cajas. Lo que nos faltan antes es dos de esas cajas y creo que... Allá, allá. Oh, sí, allá también. Oh, my gosh. Me olvido de eso. Mira, la va a poner aquí. Me duele mi cabeza. Mira, vamos a poner, Marte. Ok. Allí también. Vamos a poner en la cosa ahorita, Ricky. ¿Qué? Uh-huh, ok. It's a whole room. Aquí podemos poner en sillón. Es que seguimos comprando sillones en toda la casa. Es que no manches. Si lo hacemos como el cuarto de Harry Potter. Like, si pudiéramos contratar a alguien que hiciera el cuarto exactamente como el de Harry Potter. Estaría chida. Sería so bueno tenerlo aquí. Hay pocas aquí de dormir Harry Potter. Oh, por si no saben, nos gusta ver Harry Potter. Hola. Ay, no, esto es la... Como, ¿cuántas veces la hemos visto? Como... Como tres. Ay, no, esto es... 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 Gracias por ver el video.